En el medio del mar Yo quisiera pescar también a esa ballena La vida que me iba a dar con lo que por dentro lleva La vida que me iba a dar con lo que por dentro lleva En la orilla del río pescaron un cocodrino El vino estaba lleno, estaba lleno de vino Yo quisiera pescar también a ese cocodrino Con lo que por dentro lleva muchachos ¡Qué bolachera! Con lo que por dentro lleva muchachos ¡Qué bolachera! En el medio del mar Pescaron un tiburón El ron estaba lleno, estaba lleno de ron El ron estaba lleno, estaba lleno de ron Si llegara a pescar también a ese tiburón Les invito a todos amigos ¡Qué vacilón! Les invito a todos amigos ¡Qué vacilón! Vamos a pegar el tiburón ¡Vamos, Johnny! ¡Arriba! Un cocodrino Un tiburón Una ballena ¡Qué vacilón!